Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos de nueva cuenta a la reta de esta semana. Hoy se enfrentan los Influencers FC, hoy conocido como All-Stars FC, contra Combo La Lata. El equipo de los retadores está integrado por Cristian Romero, exatlantista. Yo soy Cristian Romero, jugué en el Atlante en primera división por ahí del 2006. Toma eso, manchitas. Y me pueden decir como quieran, Alex Lora, David Bisbal. Pero hoy vengo, modo futbolero, soy el pibe Valderrama. Ay, perro. Humberto Gutiérrez, conferencista y experto en redes sociales. Y señoras y señores, no se confundan, no es Fernando Colunga, es el Humber. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Yo soy Humberto Gutiérrez, yo soy consultor y conferencista. Tengo un canal en YouTube, también en mis otras plataformas. Hoy vamos a pegarle al balón y vamos a dar clase. Pero con mucha imagen. Con imagen como no se puede quitar, eso no se quita. Entonces hay que darle imagen a cucharada. Perfecto, muchas. Bueno, este es mi equipo por lo general. Ya en cancha normal. Pero ¿por qué con pena? ¿Por qué con pena? Este es mi equipo. No, perdón, perdón. No es con pena, es con división de sentimientos. Porque hoy les voy a tener que romper su madre a los cuatro. Mike Madrigal, cantante, actor y conductor de televisión. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Soy Mike Madrigal. Yo soy conductor en Nexa TV, soy actor doblaje. Y actualmente estoy haciendo música. O bueno, trato de hacerlo. Trato de hacerlo. Trato. O sea, en todo. O sea, te fijaste y ya no tengo la madre. No, pero es que Manu tiene hits. Conductor, cantante, actor. ¿No eres chichifo? ¿Cómo no? Chichifo. Manchitas con un historial futbolístico en sus venas. Manchitas me dicen, pero me llamo Marco. Soy jugador exprofesional y trabajo en el Senado y soy tiktoker también. ¿Dónde jugaste? ¿Dónde jugaste? Yo jugué en tercera división, en segunda división. Estuve ahí en Quintana Roo. Y también estuvimos ahí en la primera edad con el Atlante. ¡Lúbole! Este tiene sabor, esta rienda tiene sabor atlantista. Ellos se enfrentan al equipo de todos. Experto en voces e imitaciones, Shusodom. ¡Shusodom! ¿Cómo están, amigos? Yo también me confunden cada día. Pienso que soy una voz diferente. ¡Limitador! El cantautor número uno de la Villa Láctea y galaxias circundantes, Manu Negrete. ¿Cómo están, amigos? ¿Listos, listos ya? Venimos calititos de la neta pasada. El niño de cobre del periodismo, Chava Gómez. Y el niño, el niño de oro. El Comodín. El buen Chavita. ¡Feliz día, feliz día! Y el que tú ya conoces o tal vez no, Alex Montiel. El equipo de Combo La Lata hasta ahora en esta temporada ha enfrentado a 20 rivales, teniendo 10 ganados y 10 perdidos. ¿Hacia dónde se inclinará la balanza después de este partido? Ya lo descubriremos. Bueno, señoras y señores, comencemos. Ya lo sabes, al final va a haber fletada. Los puntos se van haciendo en equipo. El equipo que junte la mayoría de los puntos es el que gana. Nos vamos enfrentando. Tres tiros en cada ejercicio. Primero de ellos será... Tiro al ángulo de la muerte. Valor, dos puntos. Valor, dos puntos. Nos vamos enfrentando en parejas. El tiro al ángulo de la muerte. Manuel Negrete es quien más puntos ha acumulado a lo largo de esta historia. Esta es la primera vez que he jugado con todos los que están en esta cancha. Sé que los conozco perfecto. Y no me sorprende lo que acaba de hacer Salvador, en absoluto. Esto es un encuentro entre defensas, defensas laterales. Sí, Humbert ya últimamente está jugando de central. Lo está haciendo muy bien. No he ido. Tiene frío, si pueden observar en su playera. Sí. ¿No? También. Se ve mejor así. Se le queda un poco chiquito. ¡Hijo de la chica! ¡Uy! Chava, ve, güey. Así como lo ves, así como lo ves, te está engañando. Así como lo ves, sí lo vemos. Humberto está creyendo que está enfrentándose contra el más malo de nuestro equipo. Pero no sabe que todavía sigue Chucho. No, sigo yo. ¿Qué todavía sigue? Como cuando defendíamos. ¡Ah, ya se la acabó, se la acabó! Humberto sin piedad. Mucha queremos los tacos. Chicos, chavita, niño de oro. ¡Ay, no! No despeja, mijo. En cámara lenta, hijo de la... ¡Uy! ¡Ese era después! ¡Ese era después! ¡Ese era después! ¡Ese era después! ¿Qué cosas tan... ¿Qué cosas tan socosas? ¿Qué cosas tan socosas? ¡Como me gusta! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! Están los niños, Chucho. ¡Ay, bebé! ¡Ay! Ya no están los luchadores, ya no te está intimidando nadie, no tienes pretexto para... ¡Aaah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien! 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 No, no trae nada, ve, se dejó intimidar. No, es que te digo que hoy vino en Rey Palomo. Aquí es que... Aquí tenemos presión, ¿eh? Yo ya lo viví ahorita con el papá de las niñas de acá. Hay mucha presión. ¡Mira nada! Uno, ustedes dos. Humberto Gutiérrez y Monsita. ¡Duelo de cantantes! ¡El duelo musical! ¡De compositores! ¡El pop contra el otaku! ¡Exactamente! Este sí es el mismo... Mira, y hablando de pompas, mira de las de Mike, güey. ¡Ay! Y las apretó bonito, ¿eh? ¡Empezó a Grezú! ¡Como que... Mike es el Super Saiyajin. ¡Mira! ¡Mierda, braco! ¡Mierda, braco! ¡Buenas, pinche! ¡Palo, palo! Estamos viendo el enfrentamiento de alguien que por lo general es portero. Entonces, tiene mérito extra, ¿sí o no, macho? ¡Y está él! ¡Claro! ¡Sí, tiene mérito contra... ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¿Vemos que es portero? ¿Ya vieron que es portero? ¿Ya vienes? ¿Ya vienes? Y mira, nomás no. Justin Bieber contra Harry Potter. ¡Harry Potter! ¡Como Zidane le va a pegar! ¡Mira, ahí está, bruno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por eso Harry Potter! ¡No por los lentes, sino porque le pega como Zidane! El último de Goku. Aquí va. Aquí entra. Goku. Super Saiyajin. ¡Mulo! ¡No, hombre! ¿Lo has hecho muy bien, Manu? No, no trae. ¿Cómo no? No. ¿Qué te dije? Va, el buen Alex. ¿Dónde lo va a poner? Alex, que también ha hecho muchos puntos, ¿eh? ¡No, no, no! Mejor hazlo por ti. Ahí viene Manchitas. ¿Por qué le dicen Manchitas? ¿Dónde tendrán las Manchitas? A mi papá le dicen Manchas. ¡Ah! O sea, ¿y tu hijo va a ser el Manchitas? No pareció muy amable eso, no, no. ¿Y tu hijo va a ser el Manchititas? El Manchititas. El Manchin. Muy mamón, es muy sobradito. Sí, a la palenca quería hacerle y le salió. A la palenca, sí. Sí, sí, le salió al palenque. Sin nervios, Manchitas, sin nervios. ¡Venga! ¡No! Sí, va muy bien, va muy bien. Manchitas. No se quiere manchar. ¡Hombre! Échate el portero de Alex Monti, con las películas y todo. Mira nomás. ¡Mira! ¡Híjole! ¡Uy! Creo que es el más acertado que tuviste el día de hoy. Vamos con el siguiente reto que se llama... ¡Crossbar Challenge del Purgatorio! ¿Valor? Valor un punto. El Crossbar Challenge. Las estadísticas indican que es el reto donde más puntos ha hecho Mano Negreta. Tiene que dar giro, ¿eh? ¡Venga, papá! ¡Cristián! ¡No, no! ¡Pero fue abajo! ¡No! ¡Eso es un poste! ¡No! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Y allí es donde le pega más! ¡Contrato y las mata! Exacto, la famosa técnica de la planta. ¡Ahhh! ¡No puede ser! ¡Qué perro! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vamos de Madrid! ¡Venga! ¡No! ¡Cerca Ochoa! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Otro! ¡Venga comunica! ¡No hombre! ¡No hombre! ¡No! ¡Está más lento que lento! ¡Hay potencial! ¡Hay potencial! ¡Es la señal inequívoca de lesión! ¡Ay bien Manu! ¡Bien! ¡Eso es Majin Buu con un gargajo! ¡No! 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 ¡Qué bueno que se ponga! ¡Venga! ¡Eso! ¡Ahhh! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro suyo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Balón a cucharadas carajo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dios! ¡Agrandado o agrandado no! ¡Venga chico! ¡Mira! ¡Ah si! ¡Cómo dice! ¡Como dice! ¡¿Podrá... ¡Nombre! ¡Ajala! ¡Hala! ¡Han estado muy cerca! ¿Qué pedo? ¡Todas muy cerquitas! ¡Venga! ¡Venga! Si le pega a 4's... ¡Bien! Ay. ¡Fat fare SooB собственно! ¡Manchitas! ¡Va a cortar la!... ¡La ventaja o no! ¡Aquí se hace! ¡Han unserem! ¡Venga! 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 ¡Margarito! ¡Margarito! ¡Flapare! en un tiro de esquina cubriéndolo manchitas se quiere ir manchado mi manchego y de manchar y manchino de nombre está ahí está el de arriba vale dos doble tengo el amigo q nombre bien chécate chécate no más la pata bendita del buen álex montes mira no más que pedo con mister popo y goku bien y mikey no se preocupen muchachos porque el siguiente ejercicio se le pueden dar la vuelta porque el valor son dos puntos que metan uno ya no se ha empatado y se llama aro giratorio del infierno el tiro al aro giratorio especialidad de álex montiel podrá de nueva cuenta a incrementar su propio récord de 12 puntos acumulados hasta ahora que los puedes decir de jostin bieber gris este perdió la cabeza cuando lo dejó la su mujer no hombre no hay silencio aquí hay silencio al super saiyajin algo viene bien siempre que hay silencio de preparación gente que no se quede en vídeo ya no de regreso no creo que en un partido no había llegado así quiero haber haciendo la fanta por la cara ¡Cámara güero! Mike, ¿qué tienes que decir de esto? Lo veo muy seguro Cuando te preparas, se nota ¡Uy! La playa de Raúl Jiménez ¡Claro! No había visto a Chris tan motivado Desde que lo besó Belinda Él tiene un beso impregnado en su alma Por la eternidad de Belinda O sea, este es un legítimo beso de Belinda ¡Claro! ¡Bien! ¡Yo digo que sí! ¡Vamos a ver la Phantom! ¡Vamos a ver la Phantom! ¡Venga, venga Colunguita! ¡Bien! Ahí estaba, ahí era ¡Cerca la bala! ¿Esa no es de Phantom? Está bien, o sea, van cerca Sí, 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 sí No se ve así como los de Shushu, ¿no? O los de Mike, tal vez Este muchacho trae clase, ¿eh? Sí, trae clase Volvió a pedir, eh, volvió a pedir ¡No! ¡No entró! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Aquí se compone todo ¡Uy! ¡No! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Uy! Y el presupuesto más bajo y todo lo más bajo, güey Tranquilos, cae bien el empate ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Tiembla Cancún, tiembla! ¡El orgullo de la península! ¡Venga, su vida! Así no es, así no es mancharse Bueno, nada para nadie, güey Qué mal los ojos, güey Bueno, chale Si se borra este estaría bien, ¿eh? No pasa nada Este... Aquí le pedí alguno, güey, donde no hayamos hecho ningún punto Pero bueno, vamos al siguiente reto, muchachos Y último Pero se le puede dar la vuelta en cualquier momento ¡Peluche en el estuche challenge! ¡Peluche en el estuche challenge! El wherever tomorrow hoy es ausencia Quien tiene el récord de más puntos acumulados en este reto Sin embargo, hoy el resto del equipo tendrá que sacar la casta ¡Venga! ¡Míralo! ¡Ay, ay, ay! Es lo que se hace con la dislexia ¡No! ¡No! Ese fue al hilo ¡Fue hilo! Fue hilo, güey Fue hilo, güey ¡Pero para el castigo ahorita, güey! ¡Felicción! ¡Aaah! ¡Una pestañita! ¡Ni festejaste, hombre! ¡Preguntaba! ¡Ay, cabrón! ¡Te había prometido a ese! ¡Bien! ¡Bien, chavita! ¡Fueron buenos tiros, güey! ¡Fueron buenos tiros! No, no podemos reprocharte Te llevas tu paleta de regalos No podemos reprocharte que fueron buenos tiros Y ahora va, Luisito comunica ¡No, hombre! ¡Sí, sí! ¡Claro, claro! ¡Eso sí le pegó! ¡Ganó uno! ¡Ganó uno! ¡Ganó uno! ¡Ganó uno! ¡Perfil griego! ¡Dispara! ¡Acerca la baja! ¡Venga, Monti! ¡A la portería! Yo soy como Eduardo Yáñez ¡Respétame! ¡No, mames! ¡Respétame! ¡Si lo invita re bien! ¡Tú eres el culo, cabrón! ¡Si lo invita re bien! ¡No es tu chamba! ¡No es tu chamba! ¡Viene Monti! ¡Golunguita! ¡Golunguita con él! ¡Ay, güey! ¡Señoras y señores de Hispana! ¡No impresionante! ¡Otra vez! ¡Con la manita de T-Rex! ¡Manita de T-Rex! ¡Anda, güey! ¡Anda, güey! ¡Anda, güey! ¡Me pegó como hombre, eh! ¡Aquí es mano de músico! ¡Le pegó como Monti! ¡Mira! ¡Oh! ¡Va por el empate o hasta la vuelta! ¡Si le das al chiquito! ¡Va a ser doble! ¡Venga! ¡Táquilo! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Si está en algo en el Goku! ¡Ay! ¡Manu! ¡Bien! ¡Al chiquito! ¡Al chiquito! ¡Dale al chiquito! ¡¿Cómo dice?! ¡Nada! ¡Dale güey! ¡Nuestro guerrero de chocolate! ¡Mira! ¡Mira! Es de chocolate Este es un duelo de físicos Probablemente los dos físicos más privilegiados de toda esta cancha Los dos más imponentes por lo menos Sí, sí, son patrocinados por muchas veces ¡Ay! ¡Si le pegó la orejita! Pero no vale, regresa, acuérdate ¡Ay! ¡Ay! Bueno, le tiene que dar uno de dos ¡Ay! ¿Qué pedo con esa batida? Es de roja, ¿no? Es por atrás, sí, es de roja Esto es de roja, señor De roja, ¿no? Aquí no se puede hacer ese tipo de cosas ¡No! ¡Por favor! ¡Pues, MC! ¡Ahí va, papá! ¡Ahí va, papá! ¡Pero sí me gusta su mirada, güey! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡Buy! ¡Equipo, ganamos! ¡Buy! 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 Hoy se confirmaron dos cosas Que no tenemos nada de influencers ni de FC, güey Ni de ex profesionales Pero somos FC, boliche Exacto Sí, bueno Está bueno, güey Bueno, muchachos, muchas gracias por venir Este... Y síganlos ahí en las redes sociales Están saliendo las redes sociales de todos y cada uno de ellos Están bien tristes, güey No, no pasa nada, güey ¡Se pueden llevar un parado! ¡Hemos estado ahí! ¡Hemos estado ahí! Es que ya están en mi mochila, güey Y sigan las transmisiones porque luego los invitamos a que vean cómo jugamos Ahí sí ganamos Ahí sí ganan los influencers FC Y hoy nos tocó ganar, muchachos ¡Muchas gracias! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Bien! ¡Chido, chido! Sí, gracias Cuando quieran ganar estamos a su... Oye, 2-1 es todo malísimo Cuando quieran ganar, nos dicen eh Empezamos de... El marcador más mediocre Sí Cuando necesitan levantar su moral Pues imagínense que hicieron los mismos puntos que los luchadores con tinieblas No, no Imaginen los mismos Vamos Como quieran ganar Cada uno ha que... Al final de año O sea, al final de año Yo me voy por manchitos Como quieran Yo me voy por manchitos Yo por Humberto voy Está mamadito, no le va a doler Va ¿Listos? No, es que yo le voy a dar a Michael ¡Bien! ¿A quién vas? Al que se... Yo a Michael O al de aquí en que caigan ¡Bom! Como vio Me van a asustar Se movió Se movió Se movió ¡Y se pone otra vez! Más allá de ti. ¡Ahorita huela la otra mención! El besito con el besito. Si no le das, te pones con el besito. Ese iba a estar un buen mano. ¡Bien! Otro punto. Solo el suyo. Solo él, ¿no? Sí. Romero, saca tu coraje. Dice que le des a él. Dale, dale, dale a él. Ay, no sé. Es que está muy dividida la opinión. Dale, 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 venga. De donde saliera. Colunquita, despacito, son cuates. No, no, pégale. Pégale con actitud. Ay, no. Uy, entró otra vez. Podríamos estar aquí todo el día, eh. Uy. ¿Quién va? Comunique. Jame, jame, jame. Uy. Sí. Sí, mucho más protegida, güey. Que se divierta la gente. Uy. No te pierdas la próxima semana la nueva edición de La Reta, donde ahora llegará el turno de nuevas estrellas de la lucha libre que tratarán de imponer su dominio en la cancha. Música. 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 Música.